¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Algún problema, Roldán? ¡No estoy! ¡No hay nadie! ¡Ay, no lo quiero ver! ¡No lo quiero ver! ¡Que no estoy, hombre! ¡Que no hay nadie! ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? A ver... ¿Cuántas palabras? Una. A ver... ¿Eh? ¡Hablar! ¿Hablar? ¡Muy bien! ¿Hablar? ¿Hablar conmigo? ¿De qué quiere hablar conmigo? ¿De qué quiere? Esto, por favor, por... A ver, déjemelo pensar, déjemelo pensar. Cuenta bien. Tiene un minuto para decirme todo lo que vino a decirme. ¿Estamos? Estamos harto de sus abusos. Harto de que el lave el colectivo es en la puerta de su casa. No, el colectivo se llama Ciclón. Ah, sí. Bueno, harto de que el peli largo de su hijo no llene de aceite la calle. Y harto de que su hermana se pase por la vereda como si esto fuera aquello. ¡No es fuera de lo que es! ¡Fuera! Antes de hablar de mi hermana, cállate la boca, lavate los dientes, que te revito, te meto los chorizos para la ley. Señor, por favor, por favor, tranquilícese. ¿Cómo va a hablar así de mi hermana? No está diciendo de mí, longaniza con patas, que me paseo, pero ven y decímelo en la cara que te parto la boca. Por favor, por favor, los modales, señores, si no vamos todos a la comisaria. Calme, por favor. Si no, frenamos, si no te revimos. Señor, por favor. La verdad es que Uriarte, Uriarte, me extraña de usted. La verdad es que me extraña. Yo no sé, usted conoce muy bien las reglas de convivencia. ¿Y cómo se presta todo esto? Vea, del carril, como le dijo Napoleón a Wellington en Waterloo, contemporicemos, le fue mal, obvio. Pero yo creo que el diálogo es la base de los civilizados. De la fortuna, sí, señor. Muchachos, ¿por qué no calmamos? Con el... Bueno, ¿qué dijo él? El waterclaw, no sé qué dijo. Vamos a calmarnos todos, ¿eh? Vamos a parar la pelota, vamos a ser buena gente. ¿Querés que bajemos la música? Bajamos la música, mirá qué fácil es el tema. ¿Querés entrar el auto se largo que tenés vos? Corremos los autos los pibes y entrás el auto largo vos. Y acá finicia, ahora se termina el tema. ¿Ves que se puede entender la gente hablando? Me colmaron la paciencia, la verdad. A partir de ahora todos ustedes están considerados personas no gratas en este barrio. ¿Va, digas? Carri. Anda, no gratas, anda. Anda, se termina, chupate la sopa. Roldán. Sí. Le doy un consejo como policía. Sí. Baje un poco la música, no haga tanto barullo. Que se tranquilo. Yo sigo trabajando. Que se tranquilo. Hasta luego. ¿La vas acá? Ajá. ¿En serio? Comiendo manzana. Qué suerte, qué casualidad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con qué? ¿Vos te crees que yo soy un gil? No, ¿por? ¿Qué hacías con todos los chonguitos de esos amigos de mi prima? Básicamente pasarla bien, divertirme, tratar de estar mejor todos los días de mi vida. ¿Por qué? ¿Tenés algún tipo de problema con eso? No. No. Está todo bien. Omar. ¿Cómo se va? ¿Eh? ¿Cómo se va? ¿Se va bien? ¿Estás llorando, mi amor? No, 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 no. Sí, que no. Estás llorando. Te conozco cuando lloras. ¿Por qué me ha mentido? ¿Qué me decís que no? ¿Qué te pasa? Es que... ¿Qué te pasa? Es que se troba, se troba. Háblame. Es demasiado. Sí, sí, perdón. Es que es demasiado todo esto para mí. Estar todos acá en esta fiesta. Y esta fiesta, ¿no? La FETS, que no tiene nada que ver conmigo. Esta fiesta, no tiene nada que ver con... ¿Pero qué pasa? ¿Qué tiene por qué ser así? Nada. Que no puede hacer una cosa así en medio de la calle, ¿no? ¿Qué van a estar pensando? Yo conozco a la gente acá. ¿Qué te importa? ¿Qué te importa lo de la fiesta? Cuando dijiste de estar solo así. Estaba pensando que estaría buenísimo, ¿no? Si estaríamos así, solos en el mundo. ¿Y por qué hay tanto silencio afuera, de repente? A mí me importa un carajo porque hay silencio afuera. A mí me importa lo que pasa acá. Bueno, a mí no. ¿Me dejás salir? No. Escuchame. ¿Por qué no vamos para arriba, que no hay nadie? Estamos solitos. Nos vamos para arriba y aprovechamos que no hay nadie. Déjame salir. ¿Qué déjame salir? ¿Qué? No jugué conmigo. ¿Qué te pasa? Yo jugar con vos. Después de que vos te cansaste de joder conmigo, ¿sabés qué, Leo? Que la vas a tener que bancar, como me la estoy bancando yo. Bueno. Si quieras. Tomá. Pero es una mentirita piadosa. Yo lo hice por amor, no para corcharlo a usted. Entiéndame. Tiempo. ¿Tiempo de qué? Yo le dije que tenía un minuto para decirme todo lo que me quería decir. Ese minuto acaba de terminar. Ay, pero déjeme una palabra más. Una. Desarrolle. Perdóneme. De corazón. Perdóneme. No, no. Es que no sé si lo voy a poder perdonar. Porque la verdad, lo que usted me hizo fue lo peor que se le puede hacer a una mujer. Peor que una traición. Usted me entiende. Usted me entiende, Jorge. Usted me entiende. No es tan así. No es tan así. Hay que modernizarse. Nosotros somos dos purretes. Y hay cosas que se inventan para los pendejitos como nosotros para estar mejor y hay que probarlas. Sí, usted se sentirá mejor. Pero yo, ¿yo qué hago con mi amor propio? ¿Dónde lo pongo? Yo pensé que gracias a mis encantos había despertado a su amigazo. Pero resulta que no. Que es un medicamento. Que es un laboratorio. Que es una cosa moderna. Bueno, bueno, celosa. No es tan así. ¿Ah, no? No. Yo no entiendo, entonces, por qué no me dijo la verdad. Si usted me hubiera dicho la verdad. Es que se la iba a decir, pero me salió pa'l traste. No, sí, ya lo creo. Hablando de eso, ¿cómo va el temita? Ah, bien. Casi, casi. Así que, bueno. No me hagas un beso. ¿Eh? ¿Sí? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No te pongas mal. ¡Borda! 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 Bueno, de nada, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Te salvé un plomo, ¿no? Denso. Es como denso, ¿no? Ah, oui, oui. Un denso, ¿no? Oui, oui. Te salvé, gorda. Merci, merci, briarte. Bueno, me voy a... Nunca más oportuno, ¿no? No, me voy a... Sí, vamos, vamos, vamos. Te ves una, ¿eh? Uy. Ya, te ves una, ¿eh? Salve. Ah. ¿Qué es eso? Oh, no. Ah. Espera, espera, espera. Un momentito, falta el mío. Falta uno, falta uno. ¡Ah! ¡Bravo! ¡Bravo! Ahora sí, ahora sí, somos novios. Ay. Bueno, yo espero que este sacrificio tenga sentido, ¿no? Muriart, ya espera, ya espera. Sí, gorda, emocionate, por Dios. Te lo pido. Bueno, chicos, quiero pedirles que traten de ser lo más feliz que puedan, que se respeten mutuamente. Basta, déjalo en paz. Que se respeten, que se quieran, que se cuiden, que de todas maneras es lo único importante en esta vida. Ah. Muy bien, ¿eh? Bueno, ahora, ahora nos tenemos que, nos tenemos que besar, ¿no? Jono. ¿Eh? ¿Te parece adelante todo el mundo? Sí, porque ahora ya somos novios y comprometidos, todos podemos hacer lo que queramos. Sí, bueno, es verdad. Bueno, dale, eh. ¿Eh? Bueno, 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 bueno. Todo lo que pasó no fue por la pastilla, ¿eh? ¿Ah, no? No, haga memoria usted. ¿Se acuerda el día del papagayo? Que improvisamos con un florero, usted me puso el florero y ¿qué pasó? ¿Se despertó el nene? Ah, cómo olvidarlo, cómo olvidarlo. Arriba el matunguito, bueno. Bueno, ¿y entonces para qué las pastillas? ¿Para qué? Porque yo me tengo que encarar a una top model como usted y a mí me da un poquito de soga acá. ¿Entiende? O sea que... Para reforzarla, no hace falta pastilla, dulcinea, Jorge y el papagayo, si quiere. Y nada más. ¿Eh? ¿Qué va? Dámelo, dice. ¿Usted me lo dice de verdad, de verdad, de verdad? Démonos una chance más, una más. Empecemos de nuevo. Nada, déjemelo pensar. Está bien. Ah. Empezamos ya. ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué? Pero, ¿qué? ¿No? Bueno, Rolán, acá lo tiene. Somos prácticamente familia, ¿no? Todavía no, Jorge. Todavía no. No, diga eso. Uf, mire, 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 patá. Estamos por el camino del bien. El día que usted esté por el camino del bien, yo me hago el... ¿Qué? ¿Qué se me ponga? ¿Cómo es? ¿A la aquí? Sí, sí, permiso. ¡Guilda! ¡Narga, no, no, no lo vas a ahogar! No es mala idea, no, aquí. No, ninguna mala idea. Permiso. Pasá, pasá. Estás re fascinada, re contenta, ¿no? Estoy súper fascinada, súper. Todavía no lo puedo creer, mirá, Sofía. No, yo tampoco lo puedo creer. Ay, Facundo es tan lindo, 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 lindo. Un nene lindo, lindo, lindo. Me tiene muerta, ¿sabés? Sí, ¿y por qué no está acá ahora? ¿Eh? ¿Por qué no vino a dormir con vos? Es raro. No, estábamos muy cansados, viste, ennudados. Yo no te veo muy cansada. Eh, ¿vos qué tenés ganas de joder? ¿Qué te pasa? ¿Qué onda? No, Inla, me pasa que no puedo creer que no te des cuenta que Facundo no quiere hacer el amor con vos. ¡No puedo más, tía! Ya está. Te decimos que contratá un tileo. Te digo, aparte, vos en cinco minutos lo querés hacer. ¿Qué te pensás que sos, Gima? Ay, pero yo no doy más, te juro. ¿Vos podés creer que justo se haces compromiso un día previo a que grabemos el programa? Dios mío. Igual no le vas a suspender, te digo, por eso, ¿eh? Ahora, yo te hago una pregunta, decime la verdad. Ahora que lo de la novela no va, ¿yo para el programa te sirvo en serio o no? Obvio que ve el servicio. ¿Cómo no vas a servir? ¿Dónde iba a encontrar a otra persona con tu cabeza? Por favor, María. Claro, porque yo te digo una cosa. O sea, yo todo bien, te puedo ayudar cada tanto a dar una idea, pero yo tengo el club, ¿viste? ¿Qué sabés vos, loca? Hilda, es obvio. Estuviste toda la fiesta besándolo y él toda la fiesta tratando de zafar. ¿No te das cuenta? Qué atenta que estuviste, ¿eh? Que estás celosa, que eso, ¿de dónde sos? Ay, Hilda, no quiero que te lastimes. Si Facundo te amara, yo te hubiera propuesto hacer el amor hace rato. Bueno, pero él no me lo pidió por eso, porque me ama mucho, ¿entendés? Porque me respeta, porque no me quiere así tomar para el churrete, ¿me entendés? No como otras. ¿Qué usas? Vos sos demasiado confiada, me parece a mí, ¿eh? ¿Por qué no te la tomas, Sofía, que quiero terminar mi día de compromiso tranquila, eh? Va, 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 fuera, fuera. Bueno, fuera, fuera, va, va. ¿No se ven? Yo me voy. Vos acordate de lo que yo te digo. ¡Fuera, Sofía! ¡Fuera! Dios loco, la mierda. No te dejan ser feliz acá. Estoy tan orgulloso, pero tan orgulloso. Te juro que no me banco el orgullo que tengo. Es eso. Sos tan igual a mí, tan igual. Es increíble, ¿no? ¡Salud! ¡Salud, salud! Con la primera parte de la estrategia cumplida. ¡Cumplida! ¡Cumplida! ¡De pie! ¡De pie! A los aplausos de ellos. De nuestros antepasados que están ahí. ¿Los escuchás? ¿Los escuchás? Ahí está ahí. Saludad, abuelos. Saludad, ¿no? Saludad, ¿no? Gracias. Nos merecemos. ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo más grande es el huyarte de la casa! ¡Hurearte, soldado argentino! ¡Hurearte, soldado marcial! ¡Sentado! ¿Qué tal la fiesta, Chay? ¿Cómo estuvo esa fiesta? ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¿Cuáles son los pasos a seguir ahora? ¿Lo podés sacar? Sería bueno esperar a ver cómo rondan, cómo se mueve. Y de ahí vamos con la estrategia. Ahí vemos. ¿Qué buen chorro fue, ¿no? No, no, esa fiesta es un horror. ¿Qué pasó? Ahora vos, relax. Relax, relax. No, no, ningún relax, papá. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Por qué no? Porque yo ahora estoy ante un brete. ¿Qué brete? Digo, el quiz. El quiz está sumamente entusiasmado, ¿entendés? Está muy contenta, muy feliz con toda esta mentira. Y obviamente está queriendo y demandando ciertos servicios y ciertas atenciones de mi parte que no estoy dispuesto a brindar. No sé si vos me entendés, papá. Bueno, te voy a entender, señor recanchero. Por eso. ¡Funda! Por tu madre, tu madre por ahí. No, ya, empezamos con pinches viejos. Estamos bien. Bueno, ¿qué cuesta después de todo? Llegar un vaso de agua y la alegría no se le niega nadie. ¿Qué cuesta? Un poquitito de alegría. ¡Cuid! ¡Vamos, vamos! Que los señores de la casa somos muy, muy calaveras. ¡Vamos! Yo sé que vos tenés vocación por eso, aguantar esos mocosos insoportables. Pero vos estás para más, María. ¡Ay, para qué, tía! ¡Contáme! ¡Venga, para! Che, 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 sentime una cosa. ¿Por qué no la dejás? ¿Eh? Déjame, ya sabes. ¿Me estaba por contar, papá? No me importa, no me importa. La María sabe, la María sabe perfectamente para qué está, ¿eh? ¿Cómo le frustrás a la carrera a tu hija? No le frustro nada. Sí, es verdad. Con vos, dentro de la parándula ya tenemos suficiente. No quiero más gente. Bueno, ¿ahí te gustó cómo quedó todo? ¿Qué tal? Tal es lindo, tal es lindo. ¿Viste? Yo digo, cuando lo vea la chicha, ¡se muere! ¿Qué, qué? ¿Vos le invitaste? ¡Mi loca! Para mí esa lleta ahí me toco, mirá cuando la nombro, ¿no? Mirá, no se tiene que enterar por nada en el mundo hasta que salga el programa que yo lo grabo acá en mi casa. ¿Ok? Por nada en el mundo.